La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han puesto fin a un matrimonio que ha durado 26 años. Según contaba Pilar Eire, será la Infanta Cristina quien mantenga económicamente Urdangarín. Una compensación, una asignación mensual y gastos varios por viajar y estar con los hijos. Se cree que la asignación mensual puede estar en torno a los 6.000 euros. Sin embargo, Alessandro Lecchio aporta una información desde una posición más cercana a la casa real. Según Lecchio, pariente lejano de la Infanta, esto ya se pactó en las capitulaciones matrimoniales de Iñaki y Cristina. Se pactó que en caso de divorcio, Iñaki recibiría dos partidas económicas. Una cantidad inicial para que se pueda financiar su nueva vida, comprarse una casa y otros ajustes y luego una asignación mensual de por vida. La cantidad no la sabemos, pero desde luego será lo suficiente para que este señor duerma tranquilo. Se dice que han comprado su silencio, pero al menos esto estaba establecido en las capitulaciones. Y Lecchio añade lo que todo el mundo suponía. La Infanta Cristina no pagará ni un céntimo después de haber sido engañada y humillada. Quien pagará todo es alguien con mucho dinero fuera del control de Hacienda, y no es otro que el rey Juan Carlos. Iñaki ha acabado cobrándole los años de prisión por hacer lo mismo que hacía su suegro, comisionista de negocios privados conseguidos por enchufe real y sin declarar. ¡Suscríbete al canal!